¿Cómo han sido los permisos de los empleadores bajo el estado de emergencia estos días? Más que problemas con el empleador, nosotros hemos tenido problemas con la institución que ha obligado al empleador a entregar servicios a pesar de que los niños no se encuentran en los establecimientos educacionales. Nuestra gente con gran dificultad ha tenido que llegar a los establecimientos y al gobierno no le ha importado la seguridad de las manipuladoras de alimentos. Simplemente ha fiscalizado y ha exigido a las empresas que el personal esté en los establecimientos educacionales lo que nos parece una burla en el periodo en el que estamos pasando. Estamos en un plan en donde el país obviamente está en un estado especial y todos los trabajadores de Chile tienen la facultad para ausentarse de sus labores lo que no ha ocurrido con nuestras trabajadoras. Y además de todo lo que nos nombró, ¿qué los motiva a manifestarse el día de hoy? Las pensiones obviamente somos uno de los rubros con las pensiones más bajas en el sistema. Tenemos lagunas previsionales porque nuestro contrato antiguamente era de marzo a diciembre entonces necesitamos mejoras, necesitamos respuesta al pliego que tenemos como gremio del gobierno. Eso nos manifiesta y nos vamos a seguir manifestando hasta que nuestras condiciones se regularicen. Y además, ¿qué opina de la agenda social que dio el presidente Piñera el día de ayer? Me parece insuficiente. Creo que el 20% para los jubilados, en el caso nuestro que ni siquiera tienen la mención mínima solidaria, es un chiste. Es un chiste. Eso no arregla nada. No arregla nada.